Música Me he ido nadando de paseo, a ver si no huelo. Al principio pues extraña mi primer paseo con la mascarilla y una sensación de libertad. Y de emociones, pues tenía mezclas. Libertad con desolación y tristeza al ver casi todo vacío, sin bullicio. Y a la hora de salir, libertad y felicidad. Apoyando que volvía el calorcito y ya casi por fin nos dejaban salir, pues he aprovechado mucho para irme por el monte que lo tengo aquí al lado de casa. Yo siempre vivo con mi padre o con mi madre. Y bueno, la verdad muy a gusto. Y con la mascarilla pues me sentía agobiada porque fue la primera vez que la usaba. He notado a la gente bastante tranquila, bastante cercana, es decir, se saluda. Me ha gustado, por eso volver a empezar a salir. Pero claro, son emociones muy variopintas.